Hola a todos, un problema habitual a la hora de realizar reparaciones electrónicas cuando realizamos trabajo en la mesa y demás es que a la hora de soldar componentes, con el chupón por ejemplo un mal vicio que tenemos es que las soldaduras las vamos echando por ejemplo en la mesa se nos van acumulando, acabamos teniendo restos de soldadura pequeñas bolas y demás, tal como ha pasado ahora que nos pueden caer en la placa de circuito impreso y lo dicho, vamos ensuciando la mesa y la misma se nos va llenando de porquería una solución es utilizar un pequeño bote, un pequeño cuenco donde según vayamos reparando, según vayamos desoldando y generando porquería iremos echando la suciedad en el mismo con eso lo que nos evitaremos es que la mesa se nos ensucie por ejemplo con peladuras de cable que nos quedarían por en medio y demás si todo lo vamos recogiendo en un pequeño bote pues tendremos un área de trabajo limpia y nos evitará accidentes a la hora de que nos pueda caer estaño en alguna de las placas ¿cómo podemos hacer el bote? pues sencillamente el bote que he hecho, que he utilizado es un bote de pastillas reciclado y el mismo tiene un pequeño secreto y es que el mismo cae prácticamente siempre en formato vertical con esto lo que hacemos es que si por ejemplo acercamos el chupón para tirar restos de estaño dentro del bote y empujamos el mismo, dicho bote siempre tiende a quedar en posición vertical esto es debido a que en el interior he colocado un peso he colocado dos arandelas metálicas con un tornillo de cabeza cóncava o cabeza lo más plana posible situado por la parte inferior que sujete las arandelas y lo dicho de esta manera tenemos el bote siempre en posición vertical es difícil que el mismo pueda tumbarse que pueda caerse y por lo tanto podemos ir reutilizándolo infinidad de veces hasta que tengamos un determinado volumen de porquería que luego vayamos a tirarla al cubo de la basura una vez que realizamos el trabajo que hemos finalizado cerremos nuestro bote y no importa que vayamos a vaciarlo inmediatamente pues nada espero que esta pequeña idea del bote para el tema de las soldaduras os sirva de utilidad que os haya gustado el mismo y que lo pongáis en práctica un saludo para todos